El señor Carlos Perciabale Pero gracias chico Pero como anda Carlos Perciabale ¿Cómo crees que ande? Maravillosamente bien El rey del café conserva Hoy le empezamos a hablar por Whatsapp Y todo el mundo me decía Pero el rey del café conserva esa tercera Todo el mundo me decía el rey Si ¿Te conservas el rey? Si, por supuesto ¿Si? ¿Quién sino? ¿Quién sino? Si no soy yo el rey ¿Quién va a ser? No hay ninguno ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Espléndido ¿Cómo ves? Yo te veo espléndido Bueno, para los 65 años Yo te había encontrado más de una vez En algún evento o algo En los series incluso Pero no he tenido la posibilidad de charlar contigo Sí Pero ahora que te veo te veo espléndido No, estoy espléndido, sí Estoy muy bien, contento Preparando mi estreno En el... En el... La sala de San Randeiro de Oceana Es verdad, clásico y moderno Clásico y moderno 1, 8 y 15 de junio a las 9 de la noche Ahí va, reservas al 2, 605, 69, 19 Te recomiendo a la gente que vaya y se compre la entrada si la tiene Porque como se reserva hasta una hora antes Se armaron unas aglomeraciones, un amontonamiento Entonces... Y yo me gusta empezar muy puntual el espectáculo Así que mejor que tenga la entrada No conozco esta sala sinceramente Nadie la conoce Pero es la... Lo que era la Academia de la Richeto Sí ¿Se acuerdan? La academia clásica Bueno, eso... Tiene un barcito adelante Funciona como academia Tiene una sala divina que el genio de Jimmy Castillo El gran inventor de la mitad del teatro uruguayo Ha convertido en una sala en la que espero lucirme como loco Y hacer reír a la gente a la que tanto le hace falta reírse en nuestro país ¿Me podés contar a la gente que está escuchando Hacemos lo que podemos por Radio Universal Y que está viendo por la página de Facebook en vivo? ¿Qué? ¿De qué nos vamos a encontrar el primero, el 8 y el 15 de junio? ¿Puedes contar conmigo? Sí, pero ¿qué vas a hacer? ¿Vas a hacer el clásico teléfono? Sí Sí, claro, por supuesto Claro, no puedes faltar Es el final Yo ya había dejado de hacer el teléfono Porque la verdad que hace muchos años que lo hago Pero terminaba los espectáculos y la gente se quedaba mirando Y el teléfono, y el teléfono Claro Está bien ¿Con quién quiere que hable? Le preguntaba al público, a la gente me decía Y entonces improvisaba una conversación telefónica Así que no le puedo decir con quién hablo porque le voy a preguntar a la gente ¿Le vas a preguntar a la gente con quién quiere hablar? Y con él hablaré Muy bien Pero es absolutamente improvisado Es absolutamente improvisado Gran parte del show, aunque tiene 6 canciones de Marilena Walsh Que creo que es una gran artista y una gran promotora del talento Una gran amiga tuya Aparte una gran amiga mía es una genia Es un premio nobel que le deben a la literatura argentina realmente Ella dice, sí a mí Yo cuando llego, pero ¿cómo Marilena no está en el premio nobel? Si no es posible Voy a mandar una carta al rey de Suecia Son cosas que yo hago No, no te gastes porque yo como no soy de izquierda Y los premios nobeles son medio zurdos, medio... Ah, está bien No te importa un poquito el premio nobelo Es que me importa que mis canciones se canten y que la cante todo el mundo ¿Quién no canta canciones Marilena? Hasta el día de hoy se canta Sí Estas canciones que tengo que hacer acá son canciones para grandes No, hay una para chicos también ¿no? Por Manuelita Sí Decilo, decilo por la gente Decilo que van a poder cantar con vos Manuelita Acapela No me digas que vas a... La gente, yo no traduzco lo que dice Jimmy ¿La gente va a poder cantar contigo Manuelita? Sí, Manuelita como despedida ¿Dónde estás hablando? ¿Este? Acapela Jimmy Castillo Bueno, buenas tardes, pero vos quiero quedar como el hombre de mis hijos Un grande Jimmy Castillo Si una bus que no sale ¿Cómo andan todos? No quería que justamente... A Carlitos yo lo amo ¿no? ¿Qué? ¿No querías qué? Quería que contara todo el protagonismo que tiene Marilena dentro de este espectáculo Porque fue así que cuando nos juntamos y era para que él hablara de actualidad Se divirtiera y cantara canciones de Marilena Walsh Y si bien teníamos Carlos y de un repertorio precioso que está justamente Lleva Lilo conductor del espectáculo Había que hacer ese bis de Manuelita Porque creo que es una de las canciones que las personas hasta sin proponérselo La van a cantar a coro con Carlos Yo defino este espectáculo como una experiencia vivencial y mágica del humor y de la ciudad O sea, hay que... Prendete, son tres únicas funciones que tenés para disfrutar acá en Montevideo De un espectáculo creado a la medida de Montevideo Porque es un espectáculo que si bien se puede hacer en todo el planeta Es para Montevideo exclusivo para este momento casi Con Vida y Hora Y tienen a un rockstar como es Carlos Perciavale Que es nuestro Mick Jagger Sin duda Y bueno, disfrutemos de esa performance Es un concierto Lo que hace Carlos es un concierto chicos Si, si, si Ahora que es con Mick Jagger ¿Lo conoces a Mick Jagger? Por supuesto Para que onda 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 En New York Y en Londres Los he conocido Yo los conozco a todo el mundo Pero pará Vos usas Mick Jagger ahora ¿Se acuerda de vos? Por su Pero como No se acuerda de vos yo viví en New York en los años 60 cuando los Beatles no eran los Beatles no eran nadie hicimos una cena de fotografías para la revista Life juntos en el estudio de un fotógrafo que también recibía a otra hora a los Beatles que para mí eran nadie unos peludos de Inglaterra ni yo ni si no los habíamos visto nunca actuar a los 5 minutos como somos artistas John, ah John, Rick, Paul, Ringo, tal cosa y ellos después vinieron, nosotros estábamos haciendo canciones para mirar, vinieron al estreno de canciones para mirar les fascinó después nosotros fuimos al estreno de Hard Day's Night era la película que ellos llevaban para pasar en Estados Unidos y a raíz de eso yo me hice más amigo de ninguno que de John Lennon y John Lennon conocía a todo el mundo, él me presentó a medio mundo y los que me presentó estaba Mick Jagger que era un admirador de los Beatles te dice como si hubiese conocido a Juan Corp claro, sí, 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 es verdad bueno, es toda la gente que conoce que quiero vos sabés que quiero entrar, a ver vos, a ver que vos sos un humorista de la hostia, ¿no? viste que los tiempos que corren a la hora de hacer humor hoy día como que están medio apretados ¿por qué? y porque viste que la gente está muy susceptible ¿cómo te llevas vos ahora? digo, ¿tenés ciertos cuidados a la hora de hacer humor hoy día con lo políticamente correcto? no, no, no yo hago lo que tengo que hacer y la gente si se ríe me parece bien y si no se ríe cambio de tema rápidamente, tengo una capacidad para improvisar maravillosa pero yo no quiero hacerme la idea de que la gente está susceptible o que hay que tener cuidado con lo que decís no, yo me río de todo el mundo, me causa gracia de todo el mundo y creo que todo es motivo de risa y lo que precisamos en este momento es reírnos mucho lo que le falta al Uruguay es reír y a Montevideo al mundo al mundo ni hablar, al mundo por supuesto pero en este caso estamos en Montevideo el mundo empieza y termina en Montevideo y creo que por ejemplo en el interior la gente se ríe más, es más, estamos en contacto con la naturaleza nosotros estamos en contacto con el río de la plata que es un río contaminado es distinto, yo adoro Montevideo, adoro porque no puedo dejar de caer la ciudad en la que nací, la ciudad en la que viví, la ciudad en la que empecé a trabajar yo empecé a los 13 años a trabajar en teatro, estuve en teatro universitario, todos mis amigos están muertos de repente me encuentro con gente que me dice, ¿por qué viste que yo estaba muerto y vivo todavía? pregunté por vos y me dijeron que murió, como es el caso de Isabel Esquipani que estaba trabajando en un teatro yo pregunté, ¿dónde está Isabel Esquipani que la acompañe? ahí se murió, me encontré el otro día y me dice, pero vos no estaba muerta en el casamiento de Puglia no estaba muerta, no, estoy vivísima, lo que estás es muy cambiada, una tecla divina ella era como afilada, como de perolazo, está rompia con rulo para mejor, está para mejor sí, está bárbara, está bárbara sigo usted señor Juan Cor, ¿se anima a decirle? mientras le trae un tecito, Clara le trae un tecito muchas gracias, muchas gracias Clara gracias Clara no tiene clara ahí va mirá como se trata, para Jimmy también muy radial yo tengo café acá esto no pasó ni cuando vino Mick Jagger así que, Mick Jagger no estuvo acá me hubiera contado es muy grande, hubiera pasado por Maragona porque es grande es por donde van primero van todos, los famosos van todos para ahí todos ¿quién fue el último así salado que diga este no puede ser? no, me falta que venga Brad Pitt todavía ¿hablaste con él? no, Nadal pasó Nadal es verdad, lo vi, lo vi Keanu Reeves, muy amigo tuyo, ¿no? muy amigo mío él es un cazón guía me lo mandó Jimmy, que lo encontró en Capurro pero vos tenés ahora ¿qué haces? para comparar eso Keanu Reeves en Capurro, en Capurro el señor, hincha de Ferry nuestro emperador hincha de Ferry se lo encontró en Capurro no, en Capurro no en Carrasco, en Carrasco ah, porque dijo Capurro me va a venir no, no, no en Capurro estaba ahí claro, él es de Capurro no, en Carrasco lo encontró en Carrasco y al día siguiente vino acá lo llevó para allá derecho estuvo acá, ¿se acuerdan? si claro, obvio, no sabía que había estado en la laguna todos pasan para la laguna todos cuando llegan a Uruguay lo primero que preguntan los documentos, ¿cómo vamos para llegar a la laguna? que grande siga usted señor hablando de muchas cosas yo creo, porque el tipo huele acá y yo no te puedo dejar de preguntar un tipo que ha tenido contacto con seres de otros mundos extraterrestres yo te escucho hablar en notas y hablaste lo describís, tamaño, cómo son, el color pero nunca escucho que tengas miedo eso me llama mucho la atención no voy a tener miedo a mí si me aparece un ser de otro punto me entro en pánico no admiro que vos lo contás con una libertad como que nunca te tengo miedo no, me encanta son seres que tienen la paz están esperando que nosotros nos amiguemos todos que perdamos el miedo que debemos ser miedosos y que nos hagamos amigos entre todos los habitantes del planeta Tierra que tomemos conciencia que somos todos planetarios no somos argentinos, uruguayos, chilenas, peruanas somos todos habitantes del planeta Tierra la primera vez que apareció no tuviste miedo no, jamás al contrario me encantó ¿y vos cuándo fue la primera vez? estaba haciendo un arcobaleno, un espectáculo y yo estaba haciendo de E.T. el extraterrestre porque se había entrenado la película de Spinner y entonces estaba el teatro lleno, el arcobaleno y de repente veo en la... el teatro tenía una sola entrada las demás butacas hablaban contra la pared estaba lleno en el teatro y veo un señor muy alto pero de arriba no te das cuenta de la altura aparecés vos y de repente yo creo que sos un enano que sos gigantesco y enorme y divino y sí aquel flaco se parece a Belpinto, viste? sí la versión pobre de Belpinto entonces pobre o pobre no me digas y no fui a la una así que lo que... Belpinto tiene que ir a la una seguro, por supuesto y de repente vi un tipo muy alto que tiene plateado y le digo señor ¿qué pasa? le ocuparon el asiento que está parado y la gente que estaba en primera fila miró hacia donde yo hablaba y luego me miró a mí con cara como diciendo este tipo comenta hablando y yo dije ay dios mío estoy empezando a corporizar el personaje que estoy haciendo mis visiones me borré rápidamente y seguí haciendo el espectáculo y haciendo el monologo y cuando termina la función el electricista el que hace a las luces viene a mi camarero y me dice yo también vi lo que vos viste y yo soy contacto con los extraterrestres yo me comunico directamente y entonces he tenido miles de contactos en la última gafa hace 15 días muchísimos vos te conectás telepáticamente ¿verdad? a veces los veo así como te estoy viendo a vos a veces sueño con ellos pero al hablar, para comunicarte es telepático para comunicarte es telepático y has tenido presencia de otros mundos sin seres extraterrestres con seres que fallecieron por ejemplo si quien por ejemplo china ha salido con china si muchas veces y que te dice que esta divina que esta feliz y que esta pasando en la regia y que hice muy bien en no llorarla porque ella antes de morirse se quiso casar conmigo y yo le dije no china porque vos sos una mujer muy fisiquera viene un buen mozo y te vas y me dice no 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 te voy a dejar nunca voy a dejar el tipo mas buen mozo del mundo porque 70 años de risas compartidas no se pueden suplantar por nadie y lo hemos sido solo el sueño nunca tuve una presencia espiritual si si he tenido muchas presencias he tenido de todo tipo de contactos de todo tipo de contactos y te sigue pasando yo hablo de eso en el espectáculo ajá así que es una cosa que la gente antes cuando yo empecé a hablar de todo esto me miraban como si estuviera loco ahora están deseando muy pocos tienen miedo como vos todos lo que quieren es que les aparezca no no yo quisiera más allá de que quiero que aparezca me haría un poco de chucho también en que año naciste vos 89 yo serpiente no podes tener miedo la serpiente es la sabiduría hijito o sea que no podes tener miedo voy a ir a la laguna si vas a venir voy a ir y voy a verlos por supuesto ah Richard si claro claro si 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 vos querés verte eh si no les tengo miedo ¿de que año naciste? 85 9 de enero del 85 ah si si búfalo si es bueno si estás bien con aquel estoy bien con aquel yo lo quiero matar el búfalo es serpiente lo sabéis que diría yo soy serpiente también y me llevo muy bien con los búfalos y sobre todo con los chanchos como como Jimmy que es el chanchito yo quiero saber como te fue y como estas en el amor bárbaro estas bien en el amor estas en pareja si hace 50 años bien bien es verdad me pasaron el dato de que estás en pareja con un actor si que trabajó con Mirta Legrán si ¿cómo se llama? Miguel López 50 años sinceramente yo no lo sabía si ¿cómo se llevan? brutal o viven o tienes de noviazgo vivimos en casas separadas eso te iba a decir casas separadas casas separadas o sea es como una situación de noviazgo digamos eterno eterno maravilloso y funciona ¿lo recomiendas? lo recomiendo ¿le tenes miedo a la rutina diaria? no hay miedo a nada no pero por ahí uno conviviste no 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 porque es más cómodo porque es mejor ah esa es como Frida Kahlo ¿eh? la Frida Kahlo claro ahí tenes esa minita permanentemente minitaba pobre ¿sí? sí claro ella también vivía en casa de Parada ¿Para la conociste también? sí claro por supuesto qué grande yo conocía a todo el mundo ahora los acabo de conocer ustedes también no 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 pero para seguro que la gente me va a preguntar ¿pero conociste? ¿te escuchas? ¿y dónde? en la radio usted no se ha conversado si no van a venir a buscar para cobrarlo en seguida seguramente ¿no es porque te van a cobrar? no te van a pagar nosotros no conoce nadie nosotros después de que yo hable de ustedes lo van a conocer qué grande eh ¿decidieron alguna vez tener hijos? no jamás ¿por qué? porque si hubiera querido no se hubiera tenido claro pero ¿por qué decidieron no tener hijos por ejemplo? no se nos plantó ¿no se te plantó? ¿no te gustó? no no se me plantó yo tengo somos seis hermanos tengo como 18 sobrinos y yo me encargué de la educación de todos se pasaban todo el verano en mi casa de la laguna todos los chicos tengo hechos casas para ellos y me encargué de la educación pero los hijos son distintos a los sobrinos digo de encarar una familia no no por eso yo no si tienes un trabajo como el que tengo yo tan absorbente como el teatro como el mundo de este pueblo es muy difícil guiar hijos además porque no se puede con las dos cosas en el mismo tiempo apenas puedo con mi perro que es una de las relaciones por las cuales me llevo también con Miguel es que cuando yo tengo que salir él me cuida de los perros ¿y cómo ves la posibilidad de esto? por ejemplo Marley la hija de Juana Repeto la hija de Nicolás de ser padres o madres solteros ¿cómo lo ves? porque me parece que cada uno es lo que quiere tiene libertad de hacer lo que le parezca me parece bien por Ricky Martin claro por eso digo lo conozco de que era chiquito porque venía estaba haciendo menudo en el teatro en Buenos Aires es verdad y venía a ver la Call of Fall que yo hacía con tantos bores en el teatro Metropolitan y yo tenía una limusín aunque vivía a cinco cuadras iba en limusín al teatro y la dejaba esperando como las estrellas norteamericanas como un limusín entonces Ricky que era un chiquito de diez años decía ay la estrella no 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 conocía a todas las bailarinas a todos los bailarines pero nunca se animó a entrar a mi camarín porque le parecía que yo era una estrella intocable pasaron los años y cuando yo tenía 18 y hice una presentación frente al obelisco para abrirse al mercado argentino yo lo estaba mirando desde el balcón y me acordaba que me habían contado de que todos los bailarines de la calle que el chico andaba por ahí entonces de repente me golpeé en la puerta del cuarto y yo estaba sin zapatos de taco ni nada estaba descalzo y Ricky es muy alto y me dice perdón señor no señor no me diga porque te mando a la mandale mandale como así que vos sos Ricky Martin yo te acabo de ver ay yo no puedo creer que me acabo de ver usted no sabe pero yo lo he visto tantas veces en la calle Foll y me encantaba tanto yo soy el gran admirador más grande que tiene en el mundo entero hace poco hizo con Helen Ferro la actriz argentina he vista y él trabajaba Ricky Martin y unos amigos míos fueron y le preguntaron es cierto que conoce a Carlos Foll como no lo voy a conocer si yo lo iba a ver en la calle Foll lo he visto 200 veces y después me lo encontré en el hotel estaba en Carlos Pellegrini lo quiero mucho mandenle saludos la calle Foll la jaula de las locas si 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 puede haber personajes no 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 es verdad es verdad yo porque me gusta dejarme hablar porque a mi me gusta dejarme hablar y me gusta escucharlo me gusta escucharlo Carlos hoy hablaba Richard te preguntaba por este bueno el humor ha cambiado un poco sos un tipo políticamente incorrecto en que sentido a la hora de opinar no yo opino de todo pero opino en el teatro cuando me pagas digo todo lo que tengo que decir gratis no voy a vender un chiste gratis tampoco te voy a decir jamás por quién voy a votar porque me parece una falta de ética es estar influyendo en la gente no las elecciones tienen que ser como cuando yo era chico algo discrecido una fiesta no como como había en la casa de los Zorrilla una bandera del frente otra el panteo por otro lado otra el partido blanco y ya no sé nunca les pregunté a ellos quién es el frente quién es el partido colado quién es el partido blanco porque están las temas yo me acuerdo de haber salido a FETECAR cuando era chiquito el triunfo del partido blanco AVD después de años del partido colorado y después cuando vinieron las elecciones del país había ganado Luis Alberto Herrera yo igual no me refería a la política en sí me refería a políticamente correcto del lado de la opinión en general de las cosas que hoy si vos vertís una opinión o capaz que decís algo ahí es tomada como opa me lo que dijo Carlos viste vos no tenés pelos en la lengua no no tengo pelos en la lengua opinas de todo me ha pasado muchas veces de que mira lo que dijo y con el tiempo mucha gente me dijo pensás que cuando vos dijiste esto me pareció incorrecto y ahora me doy cuenta que tenías razón si? te arrepentís? no, no me arrepiento de nada de nada es el que me lo dice ajá el que me había escuchado si? yo soy serpiente que es la sabiduría no es aprendida en los libros ni es aprendida es algo genético es algo que viene con uno vos tenés que saberlo ya lo vas a descubrir son muy chicos todavía pero yo soy en el año 41 pertenezco al flower power al pase haga el amor no haga la guerra que grande a toda esa época maravillosa del mundo y yo la viví pero no conocía yo en el Hernán si? si, si, ahora seguro el lenguaje inclusivo el lenguaje inclusivo como te llamas? que es el lenguaje inclusivo? el todes el todes no se que es eso en vez de la a o la o o todo para ser masculino o femenino el lenguaje inclusivo se pone la e por ejemplo en un grupo de cuatro hermanos dos varones y dos nenas en vez de decir hermanos se dice hermanes hermanes pero en fin si se dice también pero lo usarías? lo pones en práctica? no, no lo sabía no lo pones en práctica y lo pondría porque realmente no lo siento yo pienso que es algo de colectivo feminista que está surgiendo en los últimos tiempos si las feministas saben que yo he dicho de toda mi vida que las mujeres suscriban al hombre porque la mujer es la que mandó al mundo no es el hombre la mujer es la que inventó que el hombre va a la guerra si ellas se quedan en casa si no tendrían que ir a la guerra también o sea vamos nosotros boludos seguidos y empujados una mujer que queda en casa espléndida como una reina y entonces y con este colectivo feminista que se me llevo bien me llevo bien porque yo creo que son superiores porque ellos están peleando por su derecho de igualdad y un montón de cosas pero hay cosas que no pueden tener una mujer ¿como? jugar un partido de fútbol en un equipo de fútbol no puede poner mujeres hay fútbol femenino hay fútbol femenino hay no si bueno pero en el equipo donde hay hombres hay fútbol mixto también ah no eso lo sabía yo si mismo en el baby fútbol siempre por cada siete varones hay dos nenas bueno en el baby fútbol pero es una manera de fomentarlo desde abajo eso es lo que alegan está bien todo lo que alegan está bien me parece bien todo lo que sea para que la gente se viva feliz no pero a mi creo que también es un tema mucho más profundo que por ejemplo la igualdad de salarios o sea la igualdad de todo un poco ¿no? a eso me refiero viste si y nosotros nunca hemos tenido una candidata mujer tendríamos que tener alguna candidata mujer o no sé ¿quien te gustaría ver Carlos? el mundo del espectáculo que pudiera ser candidata mujer esta es la Medina me encanta que te encontraste con ella si que me encontré con ella ayer y en su época ¿una Cristina Morán? si si también la adora Cristina he hecho varios shows con ella y varios ¿te parece que es nuestra Mirta Legrán Cristina Morán? no Mirta Legrán es una cosa que no se parece a nada este es como decía la china sorrisa en el mundo hay buenos actores malos actores y Mirta Legrán como es un ser aparte es un ser superior es un ser este maravillosa divina buenísima si muy inteligente tiene una memoria es impresionante la edad que tiene con la inteligente no y además me contaron que la circulación de la sangre me contó un médico del corazón que los 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 Martínez Suárez Josécito Martínez Suárez Silvia Legrán y Mirta tiene las venas de un tipo de 40 años pues ella tiene esa memoria se la robaron vos el 7 de octubre de 1975 me dijiste que tal cosa y yo en una época anotaba lo que hacía todos los días después me fijaba me iba a fijar en mi casa en mi diario y tal cual lo había dicho chiquita yo lo había dicho sí memoria elefante es impresionante yo no discuto con Mirta porque sabe todo claro y tengo una relación de familia yo he conocido a los chicos a Marcela y a y a como se llama el otro el chiquito ¿que pre-autor? a Nacho a Nacho desde que eran chiquitos yo trabajé en París porque Marcela era la creditora cultural de la embajada y ella me organizó un show brutal en el Espacio Cardano en español y en francés porque yo hablo bastante bien en francés ¿que es? ¿que es? ¿que es? ¿que es? ¿que es? ¿que es? ya que se metió siga hasta ahí sigo bien ah bueno un poco corto un poco ahora claro limitado hace lo que podemos es el haber visto pobre ya dijimos ¿no? escúchame ¿cómo estás con Antonio Gazaya? después de todo lo que pasó con este verano algunas palabras que tuviste que dijeron que después hasta le pediste perdón en un momento que le dijiste que tenía sí pero no estoy bien que tenía cáncer un montón de cosas ¿él se enojó mucho contigo? no 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 está peleando al cáncer le va a ganar porque le está peleando al cáncer sí claro hace mucho que él lo dijo primero lo primero que hizo fue decírselo a Real pero ¿por qué llamó para pedir que desmentir que no? que lo que está diciendo es la mentira claro él 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 cuando descubrió que tenía cáncer lo primero que hizo me llamó a mí y lo primero que me dijo me ha que yo se lo dirije a se lo dirije a a a Real o sea que ya esto es popular porque no quiero que después y después el piloro me dijo y cuando yo lo dije cuando estaba empezando a darle como en bolsa a Antonio porque levantaba tal cosa porque quería el horario de la nata en canal 3 de don Suáz la verdad que le daba con bolsa entonces yo estaba en la casa de burlando que es el médico el abogado el abogado el abogado el abogado un amigo burlando sí amigo de esta casa amigo divino estaba en la casa de burlando y me dice mira que no quieres hablar y hablo con una chica y me dice no porque usted ve las cosas que está haciendo Antonio no sean crueles con Antonio no sean malos que está peleando en la batalla de agutar con el cáncer que además no solamente está peleando sino que le está ganando porque que yo sepa todavía está viviendo y peleando y perfecto bien pero él se enojó mucho le llegaste a pedir perdón no yo le pedí perdón por televisión bien pero no personalmente no le llamaste o él no te llamó no yo lo llamé él me llamó no 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 nada él sabe que él me lo dijo a mí y que yo lo sé porque él había hablado con Rial no fui yo el que tiró la primera bomba inclusive creo que hablaste como de que está solo en la casa que no le gusta compartir me acuerdo me acuerdo de eso si esto todo no te arrepentí de eso no no me arrepiento de nada incluso para que quiere una casa tan grande para el solo no dos percios tiene si si impresionante dos que es muy cerca de la casa tuya a la vuelta no de la casa que yo mía no de la casa que yo alquilaba mientras hacía Maipo no no pero este es una persona muy especial Antonio muy fuerte y tiene yo creo que el cáncer no sabía con quien se metía cuando se metió con Antonio debe estar desesperado porque no puede no va a poder y no va a poder obviamente y la historia está llena de gente que puede alcancer sin duda lo que hay que hacer es no esconderse y no tener miedo como ella cree que tiene miedo a esos terrestres de otras cosas y no hay que tener miedo hay que enfrentarlo y adelante con los faroles y tu distanciamiento con Susana? estas peleado con Susana? no no estas peleado con Susana? no estas seguro? no me mientas a mi me estas mintiendo me estas mintiendo me estas mintiendo no estoy mintiendo para nada si Susana si Susana si Susana no 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 para nada y como viste el tema de Susana que se había distanciado en un momento con Gazaya también por Fátima Flores en el medio? no no tengo idea no te acuerdas de eso? no no me acuerdo no si bueno me sucedió eso Fátima es bárbara Fátima quien la descubrió yo donde? en Buenos Aires un día yo estaba haciendo una revista en la calle Corrientes y yo quería una mujer que hiciera un desnudo porque eran todos hombres los que trabajaban y yo quería una mujer divina que era un cuerpo divino que representara como tres mil y yo entré y ve tres mil mujeres y señalé a una que estaba vestida y digo vos! y la verdad es que tiene un cuerpo divino y dice pero yo además se cantar y dice actuar y digo no no pero acá vas a salir desnuda y nada más yo te voy a poner tres espejos y te vas a salir que te vayan de todos lados divina porque ese es el toque femenino que preciso en mi show y después no me arrepentí pero bueno encontré en mi y que tenías razón vos sabés cantar y sabés actuar y sos una cómica genial y me pareces bárbaro ya trabajaremos en algún otro momento ay me encantaría me encantaría yo tengo buena relación con mi compañeros Carlitos vos conociste bueno nos has contado desde el arranque conocen muchísima gente a Juan D'Arteno conoces? un poco hablé con él dos minutos un minuto y medio como estaba haciendo con Susana la inundible Molly Brown bien y cuando pasó todo esto que surgió el año pasado de las denuncias y demás que opinión tenés? que me parece un mamarracho que al llenarme el lío por algo que pasó hace seis años en Nicaragua que huellas va a encontrar y además quien estaba en el cuarto? ella vino al cuarto de él claro pero hace poquito él reconoció que hubo relaciones con ella y por qué no? en el ambiente artístico ustedes sabrán él tenía más de 40 y ella 16 eso fue lo que se supo hace poquito bueno no sé pero en el ambiente artístico todo el mundo no todo el mundo pero en general al poquito el tiempo de estar en un grupo unido gracias a la sensibilidad que tenemos los artistas hay muchas relaciones sexuales algunas llegan al sexo otras no? pero se arman muchos fatos así como empiezan terminan yo digo abuelo que una cosa habitual pero perdón abuelo conociste a Archi bien en lo conociste en profundidad pero si hablaste con él ¿le querés? contala la leedad de taco que tuviste con el que esta abuela que elegiste de tanguero como? y la he leído con d'Artes y Susana lo único que le dije él cantaba y lo cuando cante no levanté los tacos porque parece que está trabajando en soldán porque trabajas en soldán si me acuerdo de él y él me miró medio como con desprecio y yo estaba ahí porque Susana me dijo vení que yo quiero que veas todo para que me digas lo que está mal yo le dije que esto es lo que está mal y otra cosa, el carlán es muy bueno pero que no levante, que no se pare porque parece que está cantando un tango, hay cosas que son un tango Carlos, pero vos le querés a él lo que él dice si, le creo están mintiendo las que lo denuncian yo no estoy mintiendo a nadie creo que él es un tipo que debe haber tenido muchas relaciones sexuales incluso a la chica esta también si se le metió en el cuarto, algo querría si la puerta no le abría la llave no le abría va a la recepción ¿estás queriendo decir que las denuncias son injustas? ¿hay una persecución? no sé si hay una persecución burlando es el abogado del artés y me dijo yo le pregunté, ¿cómo anda lo del artés? ya entre poco va a estar acá y vos decís que va a estar en Argentina tranquila en Brasil en Brasil incluso hoy salió incluso hoy salió donde vive en un edificio de alto vuelo allá de Brasil el brasileiro tiene una fortuna enorme si, es verdad puso la casa a la venta a un millón de dólares si, lo menos si, es verdad, lo vi en las noticias así que vos estás, lo apoyás bien lo apoyo también creo que si hubiera sido no es para armar escándalo después de pasados seis años de algo que pasó en Nicaragua nueve, nueve nueve, bueno Telma Fardín digamos que no es víctima entonces no sé si es víctima se acordó un poco tarde yo, perdónenme que ver que voy a meter porque si es que pasa siendo Carlitos quien es Carlitos hay veces que también me siento como poco respondente arremate el micrófono reposar un poco como hermano de la prensa porque yo también soy prensa entonces perfectamente acá desde el verano hubo todo un tema Telma Fardín D'Artesi estuvo Carlos en el medio porque él tiene una opinión no se olviden que Carlos es un señor de 80 años uno ve el mundo también en virtud de lo que ha vivido el mundo toda una vida sin duda ningún momento Carlos quiere ser ni respetuoso ni no ni ponerle la juicio de ver una mujer dice haber o no sufrido sin duda porque jamás ni Carlos lo haría ni yo lo avalaría pero eso está clarísimo por eso no hay cosas simplemente que hay cosas fíjate como el mundo ha cambiado para mejor sin dudas cuando yo era adolescente la hija de Moria Kazan que tiene apenas 4 o 5 años menos que yo salía teniendo 13 años con un señor que tenía 50 y eso salía en televisión y ella le hiciera una nota del programa de Repeto salió ahí y la vio todo un ¿qué programa de Repeto? Fax Fax en ese momento la chica era una absoluta menor de la adolescente y salía en forma reconocida con un señor de 50 años hablando de los fines de los 80 siendo Moria Kazan ya una figura capital en la escena de Argentina y de Río de la Plata por lo tanto no es que esto estaba oculto ni que nadie sacó una foto robada no, no, no era cara de perro y la gente mucho que puede decir es que el tipo los comentarios que yo escuché en mi casa que era lindo o que era fuerte claro los tiempos cambian al día de hoy ese pibe y de Ancana amor y a la vida lo que pasa hoy con Carlos y con Cacho Castaña con todo lo que sea es que son gente que cría están dando una opinión están dando una opinión pero mismo nosotros nos criamos en un ambiente machista vos Jimmy Juan yo todo y está bueno y por eso a ver somos prensa vos sos periodista de espectáculo y sabés dónde indagar y dónde no y me parece que también nosotros tenemos que indagar como porque perfecto no y nosotros buscamos la opinión de la gente con experiencia como de Carlos para la gente también por supuesto claro porque no es lo mismo escuchar una opinión mía que una opinión de mi madre en un mismo tema y no va a ser lo mismo escuchar luego la opinión de mis sobrinos que hoy tienen 5 años sí verdad entonces yo creo que el mundo hoy ha cambiado muchísimo para bien te repito yo por ejemplo el caso este de todo lo de la bien por supuesto que estoy de lado de las mujeres no me considero un hombre feminista me considero una persona casi toda la soy un hombre gay mis mejores amigas siempre han sido mujeres que me han acompañado me han apuntalado en la vida mi madre es el personaje más fuerte que tengo en mi vida pero sé también que ser mujer hace 50 años no era lo mismo que ser mujer ahora sin duda sin duda ellas también han ido ganando no solamente en derechos a nivel social sino también en la propia cabeza de las personas que vaya evolucionando sin duda pero nosotros lo que buscamos es la respuesta de Carlos como si tuviera cualquier porque lo hemos hablado con un montón de gente con chicas lo hemos hablado con gente joven exacto pero que pasa hay un momento en que como las personas vos dijiste una cosa que me parece interesante si a veces hoy tiene o no un costo opinar y lo dijiste tú cuando a veces uno cree que puede hablar de todo bueno yo creo que hoy por hoy hay momentos en que hay un costo porque hay muchas cosas que están como en carne viva en la sociedad porque la sociedad está mutando entonces me parece a mí como que a veces tenemos que ser yo Carlos lo adoro pero a veces me parece que los propios comunicadores a veces nos hemos entrado en un brete en que termina dando una opinión que es descontextualizada la pones de título y parece que fuera no, pero eso no es problema o sea si los demás ponen un título es problema de los demás nosotros entendemos hacemos una pregunta y él contesta y nosotros lo entendemos después los demás que hagan lo que quieran pero yo quería simplemente meter una cucharita con los demás para que escuchen tienen con todo el mundo ¿dónde tenemos que ir a verte Carlos Perciabale? el primero el 8 y el 15 de junio de junio en Carrasco en la sala Santander Santander y Arocena a las 9 de la noche las reservas se pueden hacer en el 2-0-5-6-9-1-9 yo no me acuerdo pero es muy fuerte como lo hagan yo no me acuerdo yo sí yo lo que le digo que vayan a comprar la entrada porque después se amontonan no, yo tengo reserva y no y yo Carrasco hasta el pleno Carrasco el corazón de Carrasco así que 12-105-6-9-1-9 después vamos a comer todos y voy a invitar al público divino al comer el comer más lindo de Carrasco que se llama el puesto vamos a ir peso grande a Beto de Lisa te queremos mucho gracias a Beto muy bien tengo pila mensaje pero ya sé que se tiene que ir si aguanta le doy le doy saludos a la gente acá el celular terminado en 8-20 les manda saludos no se a querer pero les manda saludos después el celular terminado en 5-73 también les manda saludos el viejo Pitu dicen acá Matías de Cerrito les manda saludos dice es verdad que lo que hablás con gente del más allá acá dice el celular terminado en 405 que él habló con sus abuelos y que a Beto les hablaba con sus abuelos después tenemos saludos de Teresa de Colonia te están escuchando en Colonia bien y allá la transmisión también pila mensaje Martín saludos al grande al grande del Uruguay y del mundo entero dice Martín por allá Valeria bueno Giovanni tenemos Joana tenemos después tenemos por Whatsapp tenemos a Diego para eso no me quiero olvidar de alguno y quiero decir nos están viendo en Nueva York nos están viendo en Nueva York a vos que te gustas en Nueva York te gustas en Nueva York bien a toda la gente de Nueva York y le quiero mandar saludos a Matías a Joana ya lo dije Claudia Mónica Marcela Patricia Silvia de las Acacias y Daniel por ahora todos saludos para todos que te están entusiasmando y todos te van para adelante muy bien ¿sabes que no te vas a ir con las manos vacías de este programa? ay que maravilloso ¿no me vas a regalar algo? ¿vos querés que te regales algo? adoro que me regalen ¿te gustan los regalos Carlos Perciabales? adoro los regalos mira la taza de hacemos lo que podemos te la llevas de acá muchas gracias ¿qué desayunas? este verde bien vas a desayunar la taza de hacemos lo que podemos ahora bien taza de M.L. sublimaciones querido Carlos además de tazas gorros remeras llaviros imanes y mucho más lo podés hacer a través de 09915 8212 te lo repito 09915 8212 M.L. sublimaciones en Facebook y en Instagram ay como me encanta cómo hablás cuando es como el locutor como yo no como escuchar la radio él después me dice que son cosas mías él no cambia la voz para hablar total se vuelve sexy amigo amigo ¿a qué me gustaste? M.L. sublimaciones volví al 80 y me calenté señores 1, 8 y 15 de junio sala Santander a los cena ahí en pleno Carrasco a los cena y suede clásico y moderno Carlos Perciabales el rey de café con usted Carlos algo que tengo que decir para finalizar soy Carlos Perciabales y escucho hacemos lo que podemos ¿te animás? soy Carlos Perciabales y escucho hacemos lo que podemos gracias 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 se queda con la actualización de noticias la pausa y nosotros nos recontramos mañana a partir de las 4 y media hasta las 5 y media ¿qué hacemos señor? hacemos lo que podemos chau hasta luego foto gracias por ahí